Amigos, acompáñenme a escuchar esta triste historia La Depre se las cuenta La Depre Era muy tímido Paco Como son en Obregón Tenía apenas 17 años su nombre Paquito Ramón Conoció a una chica en Facebook Y pronto hicieron el click Al poco tiempo su primera cita a un restaurante la invitó Los ahorros de su cochinito gastaba Paquito Ramón Comió Y comió Y comió Hasta que nada ya cabía en su interior Comió Sin saber que necesita quedaría Paco Ramón Pobre Pobre La Depre Ella nunca sospechó Paco Paco ya no soportaba Y hasta cambió de color Fue cuando el aire Fue cuando el aire empezaba a ganarle Ya nada pudieron hacer Apreto Apreto tanto Paquito Apreto tanto Paquito y fruncido La tripa no le soportó Los del restaurante Los del restaurante se fueron saliendo Por miedo a una intoxicación Se aguantó Se aguantó Se aguantó Se nos fue Pobre Aquí el consejo es muy simple Se los voy a recalcar Es mejor perder una relación Que la vida al jugarle al galán Nunca entendió el buen Paquito Y ni pedo Ni pedo Murió Ay Paquito Ya